La relación de Paco Ignacio Taibo con Cuba y sobre todo con su literatura viene de antiguo y viene digamos por dos vías diferentes. Por un lado, en su interés propiamente literario, en su interés en los autores, en su interés en apoyar a los autores cubanos. Muchos de ellos, hace unos días cuando se celebró aquí la Semana de Autor, que le dedicáramos, Eduardo Eras León recordaba cómo ayudó, incluso digamos materialmente, acogió en su casa a muchos escritores cubanos que pasaron por México. A parte de eso, como integrando estas ferias en libros que él hace habitualmente, ha invitado también, han participado autores cubanos. Y por otro lado, en su labor de investigación, se ha vinculado también a muchos escritores cubanos y políticos cubanos y personas de la vida pública cubana que han participado de una manera u otra, han sido testigos de temas que le interesan, ya fuera guiteras o fundamentalmente para su libro sobre el Che Guevara, también tuvo una relación muy estrecha, estableció vínculos muy estrechos con otras personas que de alguna manera participaron de la vida del Che, directa o indirectamente. Entonces, yo creo que esas dos vertientes fundamentales, la literaria, su relación además con el policíaco, como sabemos Paco Ignacio Taibo ha sido un gran promotor de la literatura policial, a través, bueno, directamente escribiendo literatura policial, pero también estos festivales, premios que se otorgan y han participado mucho los escritores cubanos, han sido muy apoyados por la labor de divulgación, Paco Ignacio no solo es un referente como escritor propiamente dicho, sino también como promotor de la literatura. Y en esos dos sentidos, digamos que son sus relaciones principales con Cuba y con los escritores cubanos. ¡Gracias!